Este es Televisión 60, el podcast. Durante las conversaciones que ustedes nos han explorado junto a nosotros y hemos tenido el honor de compartir, aparece un nombre de manera permanente y de forma elevada por sus colegas y también por la audiencia. Es muy loco en este momento estar frente a la mujer más influyente de la historia de Televisión en pantalla, la que por lo menos todos se refieren y respetan. Una gran conductora de talk shows, de grandes clásicos como Escrúpulos, Nada Personal, La Guerra de los Sexos, De vez en Cuando La Vida. Es increíble, tenemos nada más y nada menos que a Constanza Bernardita Pena Bruehrmann con nosotros. Tati, Pena, ¿cómo estás? Hola, joven copano, ¿cómo estás tú? Bien. Qué bueno. Oye, pero increíble tenerte acá, poder leer tu carrera en estos 60 años de lo que fue tu casa durante largo tiempo. Uf, qué chilevisión. Los años más felices profesionales, yo te diría, eso, no sé cuántos años fueron, pues 10, más, no sé, pero por Dios que lo pasé bien. En Canal 11, para mí sigue siendo Canal 11. Perfecto. Sí, chilevisión. Quiero partir leyendo tu carrera porque todo lo que uno encuentra en ti en el archivo, además de tu música, son momentos claves del retorno a la democracia y quiero saber cómo llegaste a eso, cuál fue tu pasión que se despierta entre cantar y hacer periodismo. Fíjate que tienen que ver con los principios de la tele porque yo al Canal 11 iba solamente al matinal a cantar, necesitaba gente que cantaba y yo cantaba, entonces el manejo de cámara era una cosa que más o menos conocía. Y entonces cuando nace Mega y se lleva a la Susana Honnos, que era la conductora del matinal, a Mega, Canal 11 empieza a buscar una periodista que pudiera hacerse cargo del primer tramo de Tele 11 al despertar. Y se acordaron de mí porque yo era periodista, porque había estado allá cantando y me fueron a hacer un casting a mi casa, en La Reina, arriba. ¿Y tú sabes de qué se trató el primer casting? ¿De qué? De leer el obituario. Para saber si yo podía interpretar esa cuestión. Y parece que lo hice con sentimiento gaucho, porque fue impresionante esa cuestión. Después, para variar, una actitud que me ha perseguido toda la vida cuando inicio proyecto nuevo, es decir, ¿quién mierda me mandó a hacer esta cuestión? ¿Quién diablo me obliga a aceptar esta cuestión? Me dejó un pánico escénico horroroso. ¡Wow! Horroroso. Pero tuve poco tiempo para asustarme, 15 días, nada más. Quiero hacer un apunte. Antes de eso, tu carrera se vincula al mundo de la música directamente, como estabas contando anteriormente, y en momentos claves, como por ejemplo La Avenida del Papa. Claro. Y también las canciones que hiciste para el disco del No. Así es. Cuéntame un poco acerca de eso, porque mucha gente tiene poca memoria respecto a ello. ¿Por qué siempre, siendo una persona tan laica, tuviste primero un vínculo con ese mundo? Porque tuve un pasado de otro color también. Yo participé en el mundo católico muchos años. En el colegio era la presidenta pastoral, por ejemplo. Después de eso me pasé a la parroquia universitaria. Y viví un mundo católico, un festival de la canción para Jesús, que ganamos también, etcétera, etcétera. Pero con el transcurrir de los años y con la vida, en realidad yo me di cuenta que la iglesia católica no era el universo que yo quería para mí. Fundamentalmente, ¿sabéis por qué? Porque yo sentía que el trato hacia las mujeres era injusto, era desigual y era un poco misógeno. Y, mira, eso fue lo que te empezó a hacer ruido. Me empezó a hacer ruido, sí. Y así, andando, andando por la vida, decidí hacer mi ejercicio privado de apostasía. Renunciar formalmente, bien entre comillas, porque yo no sabía que existía el rito, que se puede hacer. Lo hice en mi intimidad, yo renuncié a la iglesia católica, qué sé yo, y ahí me transformé en el monstruo que soy. Ahí me convertí a Belzebú. ¿Era como eso? Claro, claro. Más o menos, más o menos. Oye, pero quiero volver a haciendo memoria. Entonces, ¿participaste de este disco El Papa? Sí. Pero bien a contrapelo, ¿ah? Sí. Ah, ya está. ¿Está ahí fuera? No, estaba saliéndome. Estaba muy crítica de la... Me encantaba que ni el Papa, porque estábamos en dictadura. Claro. Y porque era una ventanilla que se abría. Pero el Papa, Papa, la iglesia católica, no era de mi simpatía. No. Yo todavía pertenecía a la iglesia católica y me creía con derecho decir eso, además. Claro. Después me fui dando cuenta de que no era bien visto, pero bueno, sí. Oye, y esos años, la dictadura, muchas veces se banalizan los tiempos de hoy, en el sentido de hoy, esto es como... Los más grandes, la generación tuya, no sé si porque tienen suerte de síndrome de Estocolmo, en algunos casos, en otros más tolerancia y en otros menos, dicen, no es lo mismo. No es lo mismo lo que vivimos hoy que esa época. No, no es lo mismo. Porque en esa época salía y en toquequea y te podía llegar un disparo. No es lo mismo porque si te pillaban una protesta, que no es como las protestas de la Plaza de la Igneas, eran de las otras protestas. Podías ir a recibir un balazo o te ibas a ir presa. Bueno, yo tuve, no voy a decir el gusto, pero tuve la oportunidad de conocer el interior de la dependencia de la primera comisaría y la cuarta comisaría. ¿Por qué? Porque caí presa, pues. Pero eso en mis años más de periodismo. Yo cuando fui al estado de sitio, el año por allá, por el año 84, el Colegio de Periodistas creó lo que se llamó La Carta a los Periodistas. Que yo creo que tú casi como que no habías nacido en esa época. Soy del 86. Nací a esa época. No habías nacido entonces. El estado de sitio implicó que se cerraran los medios de oposición. Revista Análisis, APSI, el Boletín de la Vicaría de la Solidaridad. En fin, la revista Hoy. Entonces, no había prensa o oposición. Y el Colegio de Periodistas decidió sacar una suerte de cartilla con las noticias que acontecían diario, todos los días, de detenidos, de manifestaciones, de abuso, de qué sé yo. Y llamó a los periodistas justamente, que pertenecían a esos medios censurados, a trabajar al Colegio de Periodistas. Allá llegué yo. Con los años me fui transformando en la editora de La Carta a los Periodistas. Y en esa función fuimos a reportear una vez una manifestación de la organización Sebastián Acevedo al frente de la iglesia San Francisco. Ya, en el centro. Y llegábamos, cubrimos, reporteamos, tomamos fotos. Se acabó. Y yo tenía una reunión con una gente de cine más tarde y me puse a esperar micro con la Quena Lorenzini, la fotógrafa. La misma Quena. La mítica Quena Lorenzini. Nuestra Quenita. Esperar micro ahí, al frente, desde la San Francisco, por la Alameda, para arriba. Y llegó La Yuta, pues. No se llamaban La Yuta, se llamaban Los Pacos, nomás. Llegaron los carabineros. Se había acabado la manifestación Sebastián Acevedo y nos tomaron presa a nosotros. Y ustedes decían, no, yo soy periodista. Yo trabajo para una radio argentina. Trabajaba para la Radio Nacional de Buenos Aires en esos años, como corresponsal. La RINIA. Ya, vamos para adentro nomás. Y nos metieron al bus de carabineros. Nos llevaron a la comisaría. Después nos trasladaron a la cuarta comisaría. Pasándolo pésimo. Tanto que... Ya, vamos sacándonos la ropita nomás. ¿Qué te parece? Qué susto. Qué susto. Yo tenía veintipoco. Era chica. Y dije, ya, a la una, a las dos y a las tres. Y me saqué la ropa y quedé en pelota delante de los pacos. No era para ver si teníamos heridos o golpes, sino que para achicarnos. Era una humillación. Sí, humillarnos nomás. Una dejación. Dejación. Sí. Y estuvimos un día, dos días. Yo me acuerdo que fue un día con noche. Eso sí me acuerdo. Y nos fue a sacar de ahí quien era el presidente del colegio periodista, el Ignacio González Campos. Después, al día siguiente. Claro. Entonces, yo me acuerdo haber visto o que me mostraron después en el titular La 60 Minutos que conducía la Raquel Argandoña en esa época. El noticiero que estaba intervenido por los militares en la pantalla de TVN. Por eso hay una canción que dice 60 mentiras por minuto. Así es. En un largo tour por Pudaboy la bandera. Por eso es esa referencia. Así es. Y ella decía en los titulares que la periodista argentina había sido detenida por estar causando manifestaciones en el centro. Que era yo la periodista argentina. Fue tremendo, Nicolás. Fue tremendo. De miedo. Cada era chica aterrada, aterrada, aterrada. ¿Y tú seguías cantando y llegaste al disco El No? ¿Cómo se dio eso? Cuéntame. Yo seguía haciendo periodismo. Teníamos el grupo Abril en esa época. Un grupo que nació al alero del Canto Nuevo y al alero de la parroquia universitaria. Justamente. ¿Mundo Café del Cerro? El Café del Cerro vino sí. Más o menos al mismo tiempo. Sí. Claro. Sí, sí. Y estuve algunos años. Fuimos al Festival de Viña de hecho a defender la canción La Semilla en el Festival Folclórico seguimos cantando qué sé yo y después yo me hice solista. Me retiré del grupo Abril y como solista perdón me llaman a se anunciaba la avenida El Papa y la radio cooperativa se decide a producir este disco de El Sin Fronteras ¿Cómo se llama? Popularmente se le llama el disco del no. No, pues el disco del no es de la avenida El Papa Ah, el de la Ah, estamos en El Papa todavía. Sí, estamos en El Papa y ahí me tocó cantar nada más ni nada menos que con hoy estoy viejita espérate ¿Cómo se llama? Con un cantante argentino maravilloso con el Roque Narvaja y el de yo quería ser mayor querías con Roque Narvaja cantaste En dueto el allá y yo acá nunca nos conocimos Mira Sí pero fue muy emocionante muy emocionante y ahí sí fue el disco El Papa y nos tocó ir al Estadio Nacional y todo eso qué sé yo No me acuerdo qué año vino El Papa a Chile pero poco después vino el se acercaba el plebiscito del no y yo era pareja de Jaime Aguirre y la canción del no y ahí surge la posibilidad de participar en la franja haciendo música con la Isabel Parra la tita la Cecilia Echenique el no me gusta no el típico no me gusta no es una gran canción es una magnífica canción y yo me acuerdo que yo estaba embarazada de la Constanza en esa época de mi hija que tiene treinta y ¿cuánto es usted? la vieja está treinta y uno treinta y dos y participamos bueno participamos en las manifestaciones de la en varias cantando la letra la letra de esa canción dice no me da autoridad tiene un montón de frases que la verdad no me gusta su sonrisa fría no me gusta no me gusta no no me gusta no no me hace mal verlo todos los días en fin es muy de lo que ha pasado con las autocracias mundiales y que viene al callo ahora también según he podido porque lo puse lo pusimos como un señuelo en el twitter hace no mucho rato hace algunos días semanas meses ya y la calle empezó a recordar la letra y a ponerlo y calzaba perfecto con la actualidad deja de decir claro eso fue bueno la época del no en fin ya que ha pasado tiempo llega el triunfo del no bueno está siempre inmortalizada con muchos artistas en la franja que es un momento audiovisual muy histórico porque incluso ahora que hay una búsqueda de que las franjas se concentren desde la oposición no se logra no y no tiene la misma mística no después se pudo rescatar algo cuando los chiquillos en la raíz hicieron la película claro la película no y ahí fuimos quienes habíamos participado del no me gusta no a rehacer la canción y fue muy emotivo igual ¿cómo fue? fuimos trataron de estábamos todos más viejos claro yo estaba embarazada de la constancita no se ponga una guata así como de ocho meses pero trataron de ponernos la ropa lo más parecida posible a lo que usamos durante la franja fue emotivo fue súper emotivo pero es verdad que la franja de ahora a propósito del pedicito que se viene no tiene el encanto no tiene la mística carece de la mística de la unión en torno a un proyecto común yo creo y Tati porque toda tu generación vivió el castigo de estar en una dictadura pero también el premio de estar en una democracia y en un momento artístico súper importante para hacer cosas o sea tengo la sensación que porque si uno analiza todos los que participaron de esos procesos a nivel creativo después hicieron notables cargas como la tuya tu pareja de ese momento los guionistas todo el mundo después tuvo algo que contar ¿cómo eran esos albores de la democracia? eran raros eran súper raros yo me acuerdo que bueno entré al canal 11 hicimos este matinal y después yo me fui al canal 11 me fui a TVN y después volví al canal 11 con el escrúpulo es muy loco porque este proceso se da entre el 90 y el 93 y estuviste y fuiste fundadora de Buenos Días a Todos el primer programa claro con Felipe con unos peinados tremendos intensificados empezaba a las 7 ¿cierto? sí ¿no había noticiero a la mañana? no era muy temprano todo todo era mucho más temprano mucho más temprano sí de mucho trabajo Jaime nos contó de que la negociación fue que lo estaba mirando siempre tenía ahí un vínculo directo y él decide en una reunión decir no puede ser que nosotros nos prendamos al mediodía hay un canal chico y se levanta a todos a excepción de Juan Larrivena que trabajaba con ustedes así es y partimos todos para allá hasta el director que se había hecho un poquito rogar el Mauricio Correa llegó para allá y armamos una cosa que fue increíble un matinal de pavor me encuentro yo que fue diablo que fue bueno fue bueno yo era menos feliz en esa época eso sí porque había que levantarse tenía una guagua recién nacida había que levantarse muy temprano por lo tanto día nocturna cero yo era cantante acuérdate y los cantantes no cantan a las 8 de la mañana por lo poco entonces bueno en fin en ese camino también ahí se cruza tu historia con alguien que también se va con usted que es Felipe Camiruaga así es el Felipe que era un cabro chico divertido en el canal 11 se transforma en Felipe Camiruaga hay un detalle que es que él estaba en extra jóvenes y empieza a ir al matinal como se da porque lo empezara a llevar ¿te acuerdas ahí? llega al matinal porque necesitábamos un tercero yo creo nomás fíjate y como él tenía la experiencia primero como no sé si asistente de producción en extra jóvenes después conductor de extra jóvenes lo llevamos ahora si tú te acuerdas no te acuerdas pero si puedes mirar se miran los monos el Felipe de esa época era un Felipe engominado con chaquete y corbata con pinte pájaro con pinte pajarito con la cabeza chica para el cuerpo que tenía pero empieza a florecer de una manera maravillosa maravillosa en el matinal tú sentís que ahí como que lo empodera porque también tengo la sensación de que se ha mitificado mejor de lo que performaba como un término en extra jóvenes era gracioso era divertido pero pero creo que en el matinal le dieron un peso ¿no? ahí como es que era era tratado como adulto esa era la diferencia no era tratado como cabrón chico que era era tratado como adulto entonces se vio forzado a a portarse como adulto también y esa cuestión hizo la diferencia yo creo ¿no? claro yo era adulta yo siempre fui adulta pero el Feli no era un cabrón chico hincha pelots pero llegó a transformarse en un personaje adulto en el matinal y empezó a florecer bueno como todos sabemos que floreció digamos la glorita que la secretaria en esa época que no se fue con ustedes no se fue fue la única que no se fue fue la única que resistió se mantuvo en el canal contaba de que era un cabrón chico que tiraba a cobro era un loco insoportable bien bien pero se transformó en hombre en TVN es verdad bueno ahí despegó su carrera y su personaje sí grande Felipe sí mítico y oye y y ¿cómo se da que vuelves a Chilevisión? ah ¿qué pasó? yo quedé embarazada de mi esposo en ese año pero además la condición para que yo me hubiera ido a TVN era estar solo un año haciendo matinal y después hacer otras cosas ya era como el acuerdo no quería levantarme más temprano en la vida y en TVN se me dijo amistosamente que no había otro proyecto para mí y ya y justo aparece otro gran amigo de esos años el Nico Queciller a invitarme a ofrecerme una posibilidad de hacer un programa nuevo en el Canal 11 y ahí nace el escrúpulo como idea hago un apunte en otro capítulo que puedes escuchar a través de todas nuestras plataformas Spotify Apple Podcast YouTube y con las que sigue relata que en ese germen de departamento de prensa nace la posibilidad de comenzar a producir programas más vinculados al infoentretenimiento así es y uno de esos es el escrúpulo de hecho yo me acuerdo que la primera reunión que tuvimos todos los que finalmente fue en el departamento de prensa e hicimos un primer approach de lo que podía hacer el programa jugando al escrúpulo y vimos que sí que podía funcionar perfectamente y ese fue el germen la verdad ese fue el origen armamos un equipo buenísimo con el Nico como editor estaba el gran Antonio Martínez también hoy comentarista este cine pero ácido para sus preguntas un equipo de producción divino también cuéntame todos los que recuerda y quieres nombrar dale no me acuerdo del orden no me acuerdo de cual periodo fueron estaba la Vivi González como productora estaba la la Paulina Diez también como productora el Boris Plaza mi querido amigo Boris Plaza que oficiaba de guardaespaldas así y le era el hombre que estaba detrás de tenno así con los brazos cruzados notable estaba Mirko Macari Mirko Macari si pues el Mirko Macari que hoy día vemos en los medios trabajaba con ustedes si pues el hombre con esa voz tan característica el Mirko el Cute pasaba por ahí también el Eduardo claro estaba quien más estaba no me acuerdo el Morán el Morán Mirko Morán Macari otro periodista claro el Mirko Morán para ser exacto amigo lo estamos confundiendo con el mítico también Mirko Macari no 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 Mirko Morán Mirko Macari es de otro lote y es de los del Julio César más chico mucho más chico estudia en la Universidad Diego Portales pero hay que hacerle apunte que Mirko Morán hizo y ha hecho una notable carrera como director de reality shows así es junto a Sergio Mundaka que tenía un pelo tan bonito Mundaka está medio velado ahora parece ¿no? sí bueno importa ¿a quién le importa? a nadie yo amaba a toda esa gente hicimos un equipo más sólido que la de esta entonces eres y todo el mundo lo refiere así la primera mujer feminista de la tele sí qué nervio pero pero a ver pero espérate una pregunta que uno siempre se hace en ese momento porque si de alguna manera el movimiento feminista ha corrido el límite de lo de lo que antes creíamos posible tú además lo hacías en una época donde no se usaba no se usaba es como cuando uno ve esa serie Mad Men eras como como un personaje de Mad Men que estaba adelantazo cuéntame un poco qué qué percepción tienes de esa Tati a ver yo creo que esto de ser bien para él y la hacha es desde siempre entonces no soportaba que por el hecho de yo ser mujer se minimizara mi rol en ningún aspecto ni como periodista ni como conductora de televisión yo partí diciendo yo no era animadora de televisión yo era conductora de televisión que para mí era súper importante dejarlo claro que el hecho de ser mujer me hacía más perceptiva nada más pero no que no marcaba una condición distinta a ser hombre y por eso que me molestaba tanto la cosa del vestuario a mí yo creo finalmente ahora con los años me doy cuenta te molestaba ¿por qué? porque me exigían cosas que a ningún hombre se le exigía en la tele el verme como una señora por lo tanto me había agentado pero caleta perdón perdón que no tenga una cosa de generación la sensibilidad no 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 la sensibilidad la percepción de cómo era el mundo en esa época el mundo era que las chiquillas teníamos que usar trajes astres o sea chaqueta esta cosa así medio pechuguienta que tengo yo ahora era impensable salvo que yo quisiera mostrar pechuga la minifalda era de buen tono porque la niña mostraba piernas pero pantalón era un era un una decepción digamos pero era por ser mujer yo me doy cuenta y que alguien me comentó alguna vez cuando estaba en el canal 11 que yo podría aclararme el pelo por ejemplo por favor o ponerme una base más clara una base de maquillaje porque era muy negra pues ese es un apunte tú eres de las pocas personas morenas que estaban parte de la historia de la chilena que siempre ha sido bastante racista y a lo más yo me he teñido el pelo de rojo pero no de rubia como otras rubias rubias de ahora que no son rubias bueno en fin claro había como un temita y yo me sentía bien sola peleando esas cosas pero las peleaba igual entonces por eso me armé una fama mañosa puntúa y molesta no pero pero seamos justos yo creo que a la luz del tiempo básicamente es una mujer que tiene su carácter bueno sí mal genio soy mal genio sí o sea mandaste muchas veces a la cresta algún compañero porque llegó con una pregunta mala no quiero entrar ahí no exactamente por eso pero sí pero también o por algún mal comportamiento un acto barza como sí te enojaste con los barzas siempre sí 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 y sin mucha explicación la verdad era un poco bruta yo también en esa época era más joven más libre era más bruta sí era más bruta menos pulida también pero ojo porque uno le da vuelta al tiempo y siempre manifestaste tus límites entonces sí sí para bien o para mal sí ¿y por qué para mal? ¿te tenés un rollo con eso? porque a lo mejor no debía no debía haber sido tan enfática o tan cerrada o tan intolerante lesera pues ahora tengo 60 años y me encuentro toda la razón de haberlo sido eso sí en esa época a lo mejor no fui tan propia como se esperaba que yo fuera de mandarme cambiar de lugares porque estaba choreada con lo que se estaba planteando o de contestarle a un jefe es decir perdón tú nos estás tratando a todos como si fuéramos tal o cual y naquer aquí la gente se mata trabajando y se saca la mugre así que naquer pero claro una voz ronca que provenía del final de la sala diciendo cosas como esa sonaba un poco agresivo entonces a lo mejor yo debiera haberme puesto el disfraz de señorita siendo más dulce en mi intervención pública ok pero me iba también a contrapelo o sea yo va a sonar feo pero yo me caía re bien aún con todas esas particularidades de de poca paciencia de mal genio enojona eras tú no sí quiero hacer un apunte pasa que cuando hablo con tus colegas todos hablan y ahora logro interpretar por qué con mucho respeto en relaciones o sea tú igual ponías un límite que permitía que la gente trabajara tranquila a ver yo siempre sigo partidaria y con mi gente no se metan eso es amiga ya la dejan tranquila si hay algo cargar conmigo pero a mi gente la dejan tranquila porque yo era bien feroz con mis equipos también o sea yo no permitía mucho la tontera era un negocio riguroso y ahí da vuelta había un compromiso trabajemos trabajemos bien y las cosas van a salir bien trabajemos bien y a la hora en la decera decimos como se nos antoje pero trabajar es trabajar por lo tanto cumplamos horario cumplamos con lo que tenemos que hacer hagamos la pega y bueno fuera de horario no importa nos queremos da igual y nos perdonamos todo pero es la pega la pega es pega entonces fuiste profesional y digna y claro hoy con el tiempo probablemente eso que en ese instante no se vio de tanto valor y que era como a que cacho ahora tomó un tamaño distinto a mi posteriormente me acusaron porque no en otra pega de otra cosa que no voy a recordar porque me va a dejar la úlcera al tiro tranquilo me dijeron que tenía que echar a alguien de mi equipo de trabajo en otra pega entonces dije no no funciona así la cosa corrijamos y empecemos ah que entonces no servís para jefa me dijeron ah claro entonces no sirvo para jefa hazlo tú si quería echar a alguien pero no me calces a mi con eso porque yo encuentro que no es motivo que me hubieran dicho eso que entonces no sirvo para jefa después de haber encabezado equipos diversos para cada uno de los programas que hice fue una afrenta ¿cachai o no? claro es una falta de respeto es una falta de respeto además de gallas súper pendejas o sea no no me jodan no me joroban no no me jodan no me jodan oye oye pero quiero estamos en lo agrav vamos en lo dulce momentos que tú recordás de todos los programas y los ciclos que hiciste de línea de fuego de nada personal de escrúpulos algún momento que tú decís oye si estuviera hoy día ese video sería viral bueno hay varios hay un montón cuando enseñamos a poner condón un condón en la tele con un dildo fue notable ese programa hubo un otro programa que hicimos a propósito de cómo se subía el rating artificialmente y yo dije para probar vamos a hacer un experimento les dije nos vamos a ir a comerciales a la vuelta de comerciales yo voy a iniciar el bloque en pelota pilucha voy a sacar la ropa bueno el rating subió una barbaridad pero yo aparecí vestida por supuesto pero era una provocación era un debate sobre los límites de la tenis sobre el rating muy bueno las cosas por el rating y de hecho ocurrió que hubo un ejecutivo de otro canal que llamó durante comerciales al jefe a Felipe Pozo que era el director de chilevisión en esa época para decirle oye esta mina dijo que a la vuelta comercial a merecer en pelota acusarme para que pusiera orden que se yo y tal genial genial lo recuerdo con mucho gusto ese pedazo porque fue notable además pisaron el palito de una increíble la otra la otra es que cuando creyeron yo ya sabía que me habían echado de chilevisión del canal 11 pero tenía que hacer mi último programa escrúpulos entonces los ejecutivos del canal estaban muy asustados con lo que yo pudiera decir al aire y aparecieron en masa a la emisión del último capítulo de escrúpulos entonces yo estaba sentada en mi silla con la mesa con los invitados y yo al fondo veía que estaban todos los rostros de los ejecutivos del canal esperando a que yo dijera algo para no sé para hacer no sé qué cosa no hice nada por supuesto no estaba en mis planes hacer nada nada al contrario fue una cuestión súper emotiva hasta siempre que se yo pero los otros estaban aterrorizados aterrorizados por lo que esta cabra pudiera estar en mina y de los invitados porque igual le hiciste juego a los invitados preguntas que eran fuertes para ellos alguna vez le preguntaste a Chadwick ese momento está en el archivo estaba la gran Vanessa Miller presente en el estudio respecto a si hubieran dejado a sus hijos ver la última tentación de Cristo y de una respuesta que dice que no es lo suficientemente edificante pero pero hay alguna pregunta o algo que te haya generado porque tú eras una y creo que es parte de tu valor y por eso estás dentro del panteón de la tele de los generadores de momento televisivo yo me acuerdo cuando se nos curaron un par de invitados en el escrúpulo porque en esa época se fumaba en la tele ok y se tomaba en directo y de hecho teníamos un barman que atendía a los invitados que se yo y hubo un par de notables invitados que se curaron que notable que tan notable que se quedaron así no y eran importantes autoridades si hoy en circulación o ya no yo creo que ya no en circulación y no lo voy a mencionar tampoco busquenlo en artigo si este pero dando instrucciones a la productora para que le avisaran al director que por favor no pincharan a fulano o a sotana porque estaban quedándose dormidos por curado curado curados curados si ahora había para comer también o sea no es habían sanguchitos y cosas con copetes no era una trampa no era una trampa pero en fin eran otros tiempos ahora creo que no se bebe en la tele ni se come ni se fuma ni hablar bueno los programas de comida y bebida que son los programas como la divina comida claro pero no se cura la gente por lo menos no se menciona pero hay varios que se han han puesto bastante contentos o se corta yo que fui y la verdad en un momento me pegó por lo menos uno puede simular te curaste no me mariqué un poco en serio es que es que ya cuando llega la tercera noche te dan te dan te dan ah porque son días consecutivos es tremendo tengo que ver ese programa donde saliste todo entonces es que el postre te equilibra en cambio los programas donde tú estabas y no había postre era un carrete había muchos sanguchitos y cositas ricas harto copete ha pedido además se iban llenando y se iban llenando inmediatamente y de lo que quisiera y además en fin claro hay hubo momentos notables en el escruturo en esa época en esa época tus programas donde se hablaban no digan políticos donde se hablaba de sexo donde se hablaba de droga donde se hablaba de rock and roll de todos los temas en un albor de la democracia por supuesto tenían sus detractores el porvenir de chile que yo espero que no exista ya a esta altura era nuestro amiguis ¿le recordamos a la gente quién era el porvenir de chile? no me acuerdo quiénes lo conformaban qué personas pero era una agrupación que peleaba contra todo lo que oliera y decir pero no sé a sexo a izquierda a moral al pobrecismo claro entonces hacían funa mandaban cartas hacían las denuncias ante el consejo nacional de televisión entonces yo cuando llegué a trabajar al CNTV muchos años después me sentía en mi casa porque como era cliente frecuente eso es muy loco eras cliente frecuente de las denuncias de los televidentes que enviaban en ese momento a través del correo sí porque no había internet y pedía los momentos que tú tenías en tu programa al consejo nacional de televisión y años más tarde trabajaste en el así es así que ya el CNTV era como mi casa igual indirectamente sí esos años fueron de mucha denuncia ahora nunca afortunadamente tuve que ir yo a los tribunales a declarar nada sino que el pobre Felipe Pozo que era el director del canal tuvo que hacerse cargo y no sé nunca se nunca supe por ejemplo si tuvimos que pagar multa o algo así me imagino que sí pero como talento el canal te trató bien ¿quién? el canal la gente sí el Felipe era Pozo sí sí me dejaba proponer los programas yo hice los mira de las cosas que yo recuerdo del canal 11 de chilevisión RTU antes era que yo hice lo que quise el programa que quise lo hice programa de entrevistas programa de sexo el escrúpulo el único que no logré hacer fíjate y lamenté mucho tiempo después fue inmediatamente después de las torres gemelas yo propuse hacer un programa lo había propuesto ante las torres gemelas hacer un programa con un cura católico un rabino un evangélico un qué sé yo de diversas religiones quisiste hacer un programa como de de panel de panel con religiosos con religiosos y temas aborto virginidad celibato y el canal me dijo que no porque eso no le podía interesar a nadie y al mes ocurre lo de las torres gemelas no la idea no era mala o sea cómo que no era mala era excelente era buena sí además todavía hay hecho ese mismo ejercicio con los religios no con los religios con lo esotérico sí con lo esotérico sí por eso tenía sabía cómo funcionar digamos en lo esotérico había un tarotista otra bruja que hacía carta astral era uno de los debut de pedro ángeles así es eso fue notable ese programa se llamaba embrujada embrujada ahí entrevistaste a la luz casal a la luz casal entrevisté a la raquel argandoña que nos cobró cada peso ¿es verdad que raquel argandoña entraba a los lugares con un séquito de abogados eso le pasó a Luis Jara no lo sé pero ella se negó a entrar al set de grabación mientras no se le pagara ya lo que fue un golpe para mí en el sentido que no podía creerlo qué increíble pero la entrevistamos ¿no te gusta la entrevista? no no menos a programas vecinos iba solo si el conductor había venido uno mío pero si no no claro pero a ese yo no me acuerdo por qué pero no quería ir y pregunté mucho quiénes eran los otros invitados y se reservaron la información de que iba doña Raquel ya entonces yo me acuerdo haber entrado al estudio con Pedro Carcuro hacer la entrevista qué sé yo y de repente cacho que uno de los otros invitados era la Raquel Largandoña y me empieza a decir que yo era un inmoral que fue súper heavy hacia el aire te la tiró al aire pues y que eran puras suciedades y moralidades y yo le y me acuerdo yo tuve un momento de lucidez y le dije mire yo encuentro que todos esos conceptos que tú dices están en la cabeza de quienes los juegan la cochina está en la cabeza de la gente no en los programas de televisión todas las preguntas tienen respuesta y bueno y las respuestas son respuestas pero la cochinada cochinada que tú estás tratando de ver está aquí en tu cabeza no en la mía te la tiraste sí o sea es que tengo la sensación de que también que es una cosa muy machista y uno se da cuenta con los años porque nos nos deconstruimos o por lo menos intentamos varios a veces fallamos pero algo cachamos que contigo fueron también súper injustos en ese camino porque incluso lo que ahora se ve como progresista tipo de clinic iba por ti y te hueveaba te ponía esta tipene oh sí y era como 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 claro muy gracioso pero el fuego amigo que le llaman no sé pero al fin y al cabo era contigo y no lo hacían con otro no si yo fui muy solita en esos años oye pobrecita no importa nada no me importa nada así como no me importó bueno sí algunas lloraditas me pegué para callao pero para callao ya nunca siempre tapa o sea a mí no me van a ver derrotada ahí en el suelo no esa no es mi pega esa es pega de otros y sobre todo en los últimos años que llorar es una profesión en la tele llorar en la tele es profesión no yo no yo no yo no tenés un rollo con la dignidad o sea si me quieren dar déjenme yo sé defenderme yo yo no tengo miedo yo confío en lo que yo soy y yo confío no digo nada que no quiera decir ese es el tema ¿tuviste muchos enemigos? siento que sí pero no tan bueno fue el rollo tuyo uno a veces se dibuja a los enemigos para controlar una épica para avanzar por lo menos con mi terapeuta lo he analizado bueno puede ser pero cuando te encontráis en la puerta del supermercado o una añora que te dice usted es una sucia y no sé qué y ya y yo me acuerdo de respondido locamente locamente yo señora por lo menos tengo sexo porque su insulto iba para ese lado ¿me entendió? claro pero es que tú siempre transgrediste siempre fuiste para adelante y eso es un locos en una sociedad como esta yo no sé si hubiera sobrevivido hoy pero en esos años yo sentía que no había mucha gente detrás mío entonces tenía que defender yo tenía hijos chicos entonces si me gritaban cosas de auto a auto yo respondía yo respondía y respondía con la verdad con mi verdad al menos claro yo nunca me avergoncé de lo que era si ese es el tema pero que tampoco hiciste nada indecente o sea mirá ahora no pero mirá en esa época el porvenir de Chile si lo pensaba o sea la gente tenía un rollo contigo alguna alguna sí liberalismo sí libertínate claro sí pues chusca he sabido que me llamaron era una chusca ya pero ya y sí yo protegiendo a mis niños me acuerdo que a la constancita la constancita que es una señora de 30 ¿verdad? que me ha hecho abuela pero alguna vez la empezaron a joder en el colegio no tu mamá que se yo que habla de sexo y la molestó y llegó llorando la casa me acuerdo era chica entonces yo me enfurecí pero esperé hasta la próxima reunión de apoderados yo ya tenía paciencia en esos años ahora ya no entonces le dije al resto de los apoderados me paré perdón profesora a los papás y mamás presentes en la sala si tienen algún problema con los programas que yo hago por favor a mí no metan a mi hija de 8 no sé cuántas veces tendría la cons no la metan en esto por favor háganme el favor de no involucrarla los programas de la tele son mi trabajo por lo tanto métanse conmigo no con ella no sean abusadores no me acuerdo mucho más pero me senté roja yo creo de vergüenza pero muy tranquila pero sí sé que de ahí en más a la cons la trataron con algoncitos en el colegio a otros amiguitos les llevaban caramelo un cosito cambió el trato sí sí porque yo dije además sus hijos no tienen por qué estar viendo los programas después de las 10 de la noche buen punto menos programas de sexo y otras cosas indebidas a esa edad por lo tanto si ellos tienen una imagen concebida es porque han escuchado a sus papás a la hora del desayuno entonces por eso me dirijo a ustedes ojo con lo que hablan en la mesa del desayuno opa en fin nunca más nunca más oye hay una cosa que es muy loca porque tú siempre y voy avanzando ahora en el tiempo luego de todo este paso hablamos de políticos hablamos de programas de formato de las cosas lindas que hiciste y también claro un punto clave es que fuiste la primera mujer que habló de sexo en la televisión y que también fue feminista entonces es una pregunta que porque tú le preguntaste muchas veces a la gente sobre sexo ¿tuviste buen sexo en tu vida? la muerte buenísimo buenísimo sí pero que eras más de tener sexo o hacer el amor hacer el amor pero también tuve sexo ah así como no sí 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 y diferenciando bien pero bien sin problema mira hay una frase que nosotros le decimos a alguien por acá le decimos ¿probaste todos los sabores de helado? sí ¿de la heladería? no sé si todos te quedaron pendientes no lo sé no sé si me interesa probarlo todo tampoco no pero sí he tenido una vida sexual saludable por decirlo bien es que eso se nota como bien y además le permitiste a mucha gente tenerla oh sí para mí era súper importante transmitir eso y por lo tanto a mis hijos también el mensaje era ese el sexo no tiene nada de malo lo único que tiene es privacidad les decía yo claro lo que sea pero en privado y y el rollo de la religión ¿no te volvió? no ¿no volviste nunca a creer? lo que pasa es que después me pasé con la embrujada en esos años yo me puse más esotérica entonces aprendí a levantar cartas astrales por ejemplo mira sí entonces estudié Reiki ¿en serio? y tuve un grupo de Reiki durante muchos años con las que conforman hoy uno de los grupos de mis mejores amigas claro me fui para otro lado yo con mundo espiritual amplio diverso pero no circunscrito a la iglesia católica ni a ninguna otra iglesia ni mucho menos pero me puse a estudiar por mi cuenta religiones comparadas por ejemplo porque es un tema que me gusta mucho el etos y el tanato digamos siempre fue parte tuyo entonces he tratado de leer la Torah he tratado de leer el libro de los musulmanes leí la Biblia completa en este periodo nuevo no de chica buscando confluencias y el relato común sí sí ¿y hay un relato común? ay más o menos más o menos ¿tienes tus dudas de qué va a pasar después? ¿qué pasa con uno? yo creo que se acaba y se acaba creo que se acaba y se acaba yo cuando pienso eso es que me te deja angustia me da como pena como igual no le ha pasado tan mal digo es que yo por eso creo que mientras uno está acá que no es tanto tiempo ¿no? hay que pasarlo lo menos mal posible no digo lo mejor posible porque a lo mejor eso es muy ambicioso pero lo menos mal posible quererse mucho ergo querer mucho más a los que te rodean hacerle la vida más feliz a los que te rodean porque de esa manera ellos también te hacen la vida más feliz a ti en eso es lo que creo yo en ser feliz fijarte más en lo que tienes que llorar por lo que no tienes yo tengo estas dificultades horrendas para caminar y para moverme y para hacer cosas y me cae todo y soy un desastre pero he logrado recibir sobre todo por el twitter fíjate una cantidad de cariño que yo creo que en normalidad no le daría tanta importancia no sería tan relevante porque también yo creo que tú eres como tan imponente y tan propia que uno tiene la sensación de que no lo necesita ¿cómo no? lo que hablábamos hace un rato sí, bueno de que gente que probablemente no te llevaste tan bien en tu carrera o que tenía una mirada más arriba no sabe si llamarte para decirte cómo está no la llamemos no, no me llamo no tenés un rollo con la lástima sí no quiero inspirar lástima claro pero no lo inspiras ah qué bueno me permito decirte que cuando antes de empezar con este proceso de entrevistarte como que yo tenía una idea que estaba ahí para cagar pero dañadísima y la verdad te veo bastante digna muy propia porque estoy sentadita aquí bien dignamente pero digámoslo que no todo el tiempo uno está parado bailando en la vida ya no estás funcional sí tengo problemas de emoticidad escribirse me hace muy difícil hacer mi firma así que menos mal que ya no se hacen cheques ya claro esas cosas me tienen mal lavarme el pelo es un tango muy difícil tengo kine día por medio gracias a Dios bueno es mal gracias a Dios sigo diciendo gracias a la diosa podría decir pero ya importa para cortar la carne no puedo entonces el clau San clau como digo yo me pasa la carne cortadita bien tengo tengo también otro punto que hacerte que es que tú siempre hablaste de tus diosas siempre preferiste las diosas las diosas y ese mundo y eso también seguramente iluminó cuando saliste de televisión que fue un momento difícil ¿por qué se dio? ¿cómo se dio? como se dio mi salida era una figura demasiado emblemática eso fue lo que se me dijo al momento de despedirme de ser despedida era así como una época sí muy emblemática ya y qué tenés de malo yo personificaba todo lo malo lo liberal de una administración no lo sé nunca lo supe en rigor bueno por el tiempo lo bueno lo loco del tiempo el tiempo no lo sé pero me fui mal de televisión me fui triste me acuerdo el día en que fui a buscar mis cosas mis muebles porque yo había movilado mi oficina yo fue súper triste y lloré mucho el primer tiempo después se me fue pasando hay que decirlo después me puse a estudiar religiones comparadas inglés historia tu historia te lleva a otros volares como hacer entrevistas para el 7 más 7 de Mónica González sí sí 7 más 7 y el diario 7 que fui muy feliz en esa época que fue el proyecto que empujó Mónica González de un diario alternativo mi gran maestra Mónica González claro a la que admiro mucho y le tengo un respeto y un cariño con el tiempo pero gigante me encanta verla ahora en la tele tan clever tan linda tan sí después de eso me fui a la radio donde fui feliz mucho tiempo y después bueno como toda la vida fui infeliz porque se me acusó de cosas esa fue la aventura en el cable ¿no? no, no, no en lo que era la radio W me ve ah en el grupo Caracol sí Pisa Prisa no Pisa Prisa Prisa empecé súper bien y terminé siendo juzgada por unos personajes increíbles mal mal se me acusó de hartas cosas pero traté de irme dignamente nomás yo entre medio hacía clases en la universidad no, sí como te digo yo no me quejo he hecho lo que he querido en la vida entonces te fuiste en ese momento hiciste más cosas y también siempre pudiste ir y volver o sea tenías el prestigio para hacerlo raro pero sí claro me fui al matinal del 7 iniciamos esa aventura del buenos días a todos después volví a Chilevisión a hacer el escrúpulo en nada personal el de vez en cuando la vida todos esos programas después me fui del 11 por culpa de ser muy emblemática pero asistí invitada a TVN otra vez Felipe me invitaba a todos sus programas porque cachaba que necesitaba a Lucas además entonces me invitaba al Con Mucho Cariño a un programa que hacía de matrimonio me acuerdo yo y lo pasé muy bien te tengo memoria claro no eras invitada eras parte del panel de los presentadores de Con Mucho Cariño con Jaime Bailey trabajando así es que recuerdas de esa época haberlo basado bomba haberme besado en cámara con Jaime Bailey un piquito mira que causó mucho escándalo también ajá estábamos con la Miriam me acuerdo yo Hernández sí y ella se puso cocoroque le dio nervio y no quise entonces el Jaime Bailey me preguntó a mí y dije ya o sea que no se trata de agarrar nada un piquito y nos dio un piquito que yo inmortalicé en una foto que tuve en mi casa muchos años ya no la tengo yo creo pero causó gran escándalo yo me acuerdo que mi marido de esa época fue telefoneado por gente acusándome de esa cosa que yo había hecho de andarme besando en cámara con gente perdóname el término y probablemente no es lo más correcto en especial tomando en cuenta que nos ve mucha gente de tu generación que tiene un tema con el lenguaje en estas experiencias te decía pero te huevearon mucho Tati sí por todas tus cosas que hacías y no hacías te huevearon sí para decirlo elegante yo creo que yo causaba mucha inquietud o no sé si mucha era inquietante te querían controlar sí mucha gente que me quería no creía no creía que no era gente que me odiara pero que por mi bien por favor no hiciera esas cosas ¿y tus papás qué te decían? mi papá decía con ese tipo de actitud nunca te van a llamar acá al 13 eso era lo que decía pero era para él muy importante de canal 13 o sea claro yo le decía papá ¿qué importa? ¿quién quiere irse a canal 13? pero para él era como así nunca te van a llamar mi hijita nunca la van a llamar a canal 13 ya tenía razón el viejo nunca fuiste no nunca fui no pero bien mira ¿y qué ganaste? porque uno dice bueno perdí iba a canal 13 a esos sueldos de esa época que era peor ¿pero qué ganaste? ser yo misma yo creo mantenerme como yo me quería y me gustaba eso para mí era súper importante gustarme yo detestaba verme en la tele ¿en serio? sí porque era muy grande muy ronca muy bruta nunca me sentí cómoda con la ropa que usaba entonces no me gustaba pero me caía bien en mi discurso me caía bien porque encontraba que era que era justa que era no andaba inventando cuestiones nadie podría decía yo retrucarme porque yo no me contradecía con las cosas que decía y hacía era consecuente era piola quería mucho a mi gente no quería nada a la que no era mi gente nada no era bondadosa no perdonaba muy italiana dentro de la familia todas fueran injusticias no sé pero yo no era de perdón fácil no 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 hay muertos malos mentira hay muertos pésimos y no no yo hay gente de esa época que no perdono todavía y no quiero pero no no importa nada o sea me da lo mismo no me afecta un poco de cara de raja yo no me afecta de verdad que no me afecta por algo habrá sido dicen qué momento uno lo hablé con Budano dice yo decía seguramente en tu carrera todos te deben recordar momentos pop pero debe haber algo pop o sea como todo el mundo vio eso y todo el mundo te dijo muy bueno me decía claro el puma pero debe haber en tu cabeza le pregunté un momento que tú tú atesoraste en lo personal y que nadie sabe que es para ti el mejor de todos en tu carrera en los medios y claro me explicaba que él había ido a los casinos norteamericanos y había estado con los grandes ídolos y eso para él para él lo volvía loco claro acá no se sabe pero decía eso tú debes tener varios de esos como instantes donde te quedaste en una conversación más rato los programas de entrevistas yo creo haber entrevistado hace rato ya la entrevista a la Gladys Marín ¿qué tuvo esa entrevista? honestidad esas dos a Jaime Bailey también honestidad esas eran las entrevistas en las que yo me quedaba pegada ¿por qué todos tus programas tenían como referencia a canciones de Serrat? porque lo amaba y lo amo ¿hablaste con él? sí vos lo entreviste varias veces a Serrat ¿y cómo fue? increíble ¿por qué querías que te diga? increíble claro que ganaba era saldo todo el rato nada amor perfecto era perfecto ¿y por qué? ¿por qué? ¿qué le trae a la gente de tu generación? porque es muy raro el rollo de Serrat uno lo ve a lo lejos y parece un democrata cristiano inmortalizado en una esquina ¿qué tenía? tenía el disco ese de vez en cuando ve en cuando lo veía de los locos bajitos ese disco que no me acuerdo cómo se llama pero que trae todas esas canciones era el disco que a mí me gustaría haber escrito y cantado lo que pasa es que Serrat cantaba declaraciones desde el principio claro eso es esa es la clave eso es yo quería ser eso que él decía gloria a Dios en las alturas recogieron la basura de una calle ayer oscura y hoy sembrada de bombillas sí pero esa época de Serrat para mí es mortal además es la época donde se empieza a hacer amigo de Sabina por lo tanto la retroalimentación ahí es vital con la cosa maldadosilla ¿me entiendes? sí Serrat como torturé a mis hijos con Serrat volviste lo que le pasaste el disco o sea estaba todo el día la música los viajes que duran cuatro horas en auto eran cuatro horas con Serrat hoy los tenía locos pobrecitos y después con la ópera otra de mis grandes debilidades en la vida la ópera la ópera tú siempre has tenido ese implante cantante ópera también pero nunca canté ópera no, no te arriesgaste pero estudié ópera estudié la historia de la ópera me dedicaba a bajar las áreas a traducirlas estudié nada siempre fuiste medio obsesiva como que un tema te dio me daba sí, me daba me daba la ópera lo esotérico sí 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 sí, ¿qué le voy a hacer? la historia ahora ahora la historia es tu última obsesión sí que siempre te estén en el colegio y en la universidad porque son los divertidos no, pero ahora la historia me encanta será la vejez yo creo claro no sé pero me encanta me encanta Tati es ahí de vuelta hay una cosa que me parece que es relevante además de que el 2017 nos cuenta de que está sufriendo una enfermedad que está viviendo que creo que claro el término yo creo que en un momento esa entrevista es muy 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 dolida y creo que te vemos ahora y estáis súper plena entonces yo creo que estás viviendo pásate a sufrir a vivir la enfermedad también está de que nunca más volviste a la tele y tomaste la opción de no estar que es muy tuya porque siempre te lo ofrecen estuviste en mentiras verdaderas en un momento con Aldo Duque así es que lo conozco un personaje y con nuestra Carola Salinero de gran productora así es o sea ella me obligó también igual como ahora mira te has sentido mal con la conversación no bien me despreocupo muchas gracias despreocúpate porque cruzarse contigo debe ser tremendo o sea si se me atrae esa alguien nada claro pobrecito no es el caso mi hijito mi hijito digo yo pero 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 ahí también hiciste algo que es notable que es que pasa este big bang de la televisión chilena esta digamoslo distopía que fue lo que le pasó a Felipe yo una vez me acuerdo de haber estado mirando la tele la tele argentina y dicen es el Tinelli chileno se muere el Tinelli chileno es como demasiado fuerte que además yo siempre he pensado que si esto fuera telegringa ese capítulo final de Buenos Días al cual tú no asististe fuiste la última la única persona que faltó ese capítulo ganaría un Emmy yo me he puesto a verlo porque televisivamente es una locura o sea de parte es una locura que hayan decidido seguir el programa después de lo que pasó eso en la historia de la humanidad no te lo toleran a nadie los paran los mandan así no acá siguieron y se quemaron todos digámoslo y eso es lo que cuenta la historia y fueron cayendo uno a uno que tú los conociste además pero además tú tuviste un factor que es que nunca quisiste ir al tema y que nunca quisiste volver a la tele a propósito de eso fue porque te dio asco te dio rabia te dio pena que que se acabó eso fue Felipe y yo no estaba dispuesta a volver a donde fuera a hablar de Felipe no quería nuestra amistad se basaba en eso además del respeto hasta las últimas consecuencias mutuas y yo sabía que si me invitaban me estaban invitando a eso a llorar a Felipe y yo a Felipe lo extraño más que la cresta hasta el día de hoy pero su vida la celebro fue una vida además en escalada extraordinaria y yo creo que se fue cuando tenía que irse mira eso no me mates querido pero es verdad se fue cuando estaba arriba no pues se volvió polera se volvió toalla se inmortalizó se hizo ángel pues el ángel para un final famoso eso Felipe y de estar cagado la risa ría riéndose de todos sus viudas primero y todos los que se han apoderado del título el mejor amigo o la mejor amiga el relato sí no porque tú fuiste amiga en serio o sea sí fuimos amigos privados además no este sí eso entonces yo entendía que la vuelta al buenos días a todos era por Felipe de alguna manera hablar de él a recordarlo y yo no estaba disponible para eso no estaba disponible mi respeto hacia su figura es tan grande y le tengo tanto amor a su figura que no la comparto ni siquiera aquí en casa quiero decirte claro es tuyo es amigo es mío y privado punto hablas de tus diosas y hablas también y mira ahí hace la típica trampa del ateo que es que de pronto no se da cuenta y dice quizá hay algo más allá no sé si hay algo más allá bueno pero si lo hubiera ¿cómo quieres que te recuerden? como esto no en tu jardín espectacular este cuadro me está regalando un cuadro muy lindo muchas gracias hizo lo que quiso cuando pudo hacerlo y fue feliz si haciéndolo si si cuando Jon Snow en The Game of Thrones es revivido ¿recuerdas? si claro y le preguntan ¿qué hay más allá? y dice nada ya po se acabó se acabó y se acabó nomás entonces lo que hay que hacer es comer vivir tener sexo hay que hacerlo todo ahora todo lo que te haga feliz y por añadidura hacer feliz a los que te rodean porque ya te lo dije antes en la medida que ellos son felices ellos te regalan amor y felicidad también pero eso es y está bien y está bien mi papá se murió hace algunos años y no es que yo le rezo no es que yo le reza papá sino que le digo ya po viejo apóyame pero no espero que él haga presencia en la tierra a nada sino que su espíritu su energía me ayude nada más que me cuide nada más oye bueno primero muchas gracias por la conversación que nos ha regalado ha sido un honor tenerte acá es muy emocionante hacer el recorrido quizás voy a terminar yo sensibilizado llorando y tú no pero sin llorar no 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 porque a ti no te gusta pero creo que también hay mucha gente que cuando se enteró de que íbamos a conversar que no tiene idea que esto es por los 60 años de televisión y que hay que decirlo es parte del panteón digámoslo la señora Constanza y creo que es relevante que les hables porque muchos como que están preocupados quieren saber de ti que que tomes la cámara y te comuniques con ellos en este momento para acosar estoy bien está todo bien y que te siguen siguiendo en Twitter y que siempre están atentos a tus opiniones que te gusta mucho ejercitarla a través de ese formato que mina más buena para la opinión que horror ni yo me aguanto es ¿por qué no te quedas y callar? porque no puedo nomás ya fin nada cariños a todos estoy bien en la medida de lo posible claro un poco esclerótica múltiple pero no tengo esperanza de mejorarme porque esta enfermedad desgraciadamente uno no se mejora hay la esperanza de no empeorar tengo la esperanza de recuperar la firma no poder firmar un cheque es feroz o tener que usar muchas oportunidades hacerlo varias veces para que resulte en fin me gustaría poder chacotear con la violeta que es mi nieta que tiene un año y en diciembre cumple dos y que me perdí toda su parte de aprendizaje de aprender a caminar y todo eso echo de menos la muestricidad para eso pero estoy bastante contenta con lo que he hecho en la vida crié dos cabros divinos en la Constanza y en el Santiago muy divertidos muy artistas ellos tengo un san marido Claudio que lo vamos a mencionar porque es chef además y me cuida y me regalonea y ya y tengo una familia muy buena tengo mamá tengo muchos hermanos tengo buenos amigos y amigas nada está todo bien cabros está todo bien por acá me gustaría tener a veces más paciencia pero a veces digo no, está bien no tengo por qué ser paciente ni buena con todo el mundo sin callar que me cae mal me cae mal punto punto ¿sigues siendo tú? o sea, trato sí no quiero traicionarme nunca no vale la pena porque ese tiempo no se recupera yo soy yo y mi circunstancia eso es lo que pasa Tati hay un montón de periodistas que se ven inspiradas por tu carrera y hay un montón de periodistas mujeres que están tomando relevancia y que están tomando actitud y que están dando su pelea para estar en los lugares que merecen los medios de comunicación que siempre son ambientes difíciles y hostiles con ellas ¿qué mensaje les daría? manténganse lo que están chiquillas no se dobleguen no trancen suena feo a lo mejor pero no trancen ustedes son mujeres profesionales al mismo nivel mujeres y profesionales no mujeres y profesionales son mujeres profesionales sean consecuentes las dos cosas la historia la recordará les juro les juro y otras seguirán después de ustedes en fin eso sean valientes nomás nomás